Tiempo hace ya de nuestro anterior encuentro, pero sé que os necesitaban para recoger y almacenar las cosechas. Las historias pueden esperar, pero el invierno no espera. Así que ahora que habéis terminado vuestras labores, ahora que Skadi comienza su reinado con su arco, tomad de nuevo lugar junto al fuego, pues hoy os voy a hablar del dios más poderoso, del dios más adorado. Hoy os voy a hablar del gran Thor. Hay tantas historias que podría contaros sobre él, tantas leyendas, que llegado el amanecer aún no os habría ni contado la mitad. Así que os voy a contar el principio de todas ellas. Thor nació de una giganta llamada Jord, y su padre es Odín, soberano de todos los dioses y al que todos ya conocéis. Si bien Odín es el dios de los nobles, de los yals y de los reyes, su hijo Thor es el dios del pueblo. Y es Thor, entre el pueblo, mucho más adorado que su padre. Odín bien puede ser el dios de la sabiduría, de la muerte, la guerra y la magia, pero poco preocupan al pueblo estas disciplinas, cuando sus cosechas se mueren, cuando campesinos y artesanos, sin ningún conocimiento de lucha, temen ser atacados. Odín es un dios oscuro y complejo para aquellos que solo quieren una vida sencilla. Thor, en cambio, es un dios simple, honesto y transparente. Aunque Thor sea un gran guerrero, eso es indudable. Su papel en el universo no es batallar en sí. Eso es solo una consecuencia. Su papel es defender. Defender al pueblo y defender a los dioses de cualquier ataque externo. Defenderles de los gigantes de hielo. Thor es el que mantiene el orden en un mundo constantemente atacado por el caos. Por supuesto, es un dios muy adorado por los guerreros, pues es un gran modelo de fuerza, valor y destreza. Pero es también un dios muy adorado por los artesanos y los campesinos, que solamente piden su protección. Si os dais cuenta, la runa de Thor, Turisas, tiene forma de espina en una planta. Y como ella, su función es herir al que quiera hacer daño a la flor. Thor es también, como muchos ya sabéis, el dios del trueno, el que nos trae las lluvias y las tormentas que bien pueden favorecer o matar las cosechas. Por ello, los campesinos le piden lluvias a él en época de sequía e intentan apaciguar su ira cuando las fuertes lluvias están matando los cereales. Los viajeros también le piden a Thor seguridad en sus viajes, pues como su padre Odín, Thor ha viajado mucho por los nueve mundos viviendo aventuras en su carro tirado por dos carneros mágicos. Estos dos fuertes machos cabríos tienen la prodigiosa particularidad de que cuando Thor se encuentra cansado y debe parar a descansar, puede asarlos, devorarlos y una vez ha terminado, vuelve a tender las pieles sobre los huesos y los dos animales vuelven a revivir. Esta curiosa magia fue el detonante de que Thor encontrara sus dos fieles criados, los hermanos Chalfi y Roxva, que le siguen a todas partes. Se dice que en uno de sus viajes Thor se encontraba realmente cansado y decidió parar a descansar en la casa de unos pobres campesinos. Les pidió cobijo y descanso a cambio de dejarles comer de sus cabras. Así fue que asaron a los carneros y mientras comían, el hijo de la familia, Chalfi, rompió sin querer uno de los huesos mientras comía. Cuando terminó el banquete y Thor volvió a tender las pieles sobre los huesos, los animales revivieron, pero vio el dios con horror que uno de ellos cojeaba, pues tenía la pata rota. Y fue así que para compensar su ofensa, Chalfi y su hermana Roxva se ofrecieron a seguir como criados a Thor en todas sus aventuras. Y así ha sido desde entonces. Thor está casado con una amable y hermosa diosa Asir llamada Sif, y ambos viven y reinan en el reino de Thrudvangar. Su palacio se llama Vilskirnir y es el edificio más grande dentro de todo el mundo del Asgard, con más de 540 salas. Y desde luego no es extraño que sea tan grande, pues necesitan mucho espacio para albergar a todos los artesanos y los campesinos que mueren en el Midgard, nuestra tierra. ¿O pensabais que tan solo se puede ir al Valhalla o a Helheim al morir? ¿Estáis muy equivocados? El Valhalla se reserva a los grandes guerreros que deberán luchar en el Ragnarok junto a Odín, mientras que Helheim se reserva a aquellas personas que jamás han hecho nada útil en su vida. El pueblo llano, la gente de bien que en vida hemos sido trabajadores y honestos, solemos ir tras la muerte al hogar de nuestro dios patrón. Así, por ejemplo, las doncellas vírgenes van al hogar de Freya, mientras que los trabajadores, los campesinos y los artesanos tenemos un lugar reservado en Vilskirnir. Y espero que muchos de nosotros nos veamos tras la muerte en sus grandes salas. En Vilskirnir viven también los hijos de Thor y Siv, Thrud y Modi. Sabed que Thrud es la hija más querida y adorada por su padre, y que por muchos pretendientes que tenga, ninguno es lo suficientemente bueno para él. Thrud, cuyo nombre significa fuerza, es poderosa como su padre y bella como su madre, y es Valkyrie al servicio de su abuelo Odín. Modi, por su parte, es el dios de la furia en la batalla. Es el dios de los Berserkers. Otros dos medio hermanos tienen Thrud y Modi, mas no son nacidos del matrimonio entre Thor y Siv. Ul es hijo de Siv y es parecido a Skadi en el sentido de que es dios del esquí y del arco. Thor, por su parte, tuvo a su hijo Magni con una giganta. Pero bien, estoy segura de que estáis deseando ya que llegue a hablar de la posesión más preciada de Thor. El objeto mágico más poderoso de los nueve mundos, el Martillo Mjolnir. Así que ha llegado el momento. Dejadme que os cuente una historia. Espero que no hayáis olvidado ya al malintencionado Loki, señor de las fechorías. En una ocasión, hace mucho tiempo, cometió contra Siv una grave ofensa. Y, por lo tanto, la cometió también contra su esposo Thor y el resto de los Asir. Siv se encontraba durmiendo sola en su palacio mientras Thor estaba de viaje, cuando al aburrido Loki se le ocurrió gastarle una broma pesada. Convertido en mosca, se introdujo silenciosamente por el palacio hasta que llegó a sus estancias y de un tijeretazo cortó los largos y brillantes cabellos rubios de Siv. Cuando al día siguiente la diosa despertó y comprobó con horror que su hermosa cabellera había desaparecido, lanzó tal grito de horror que hizo acudir en un instante a Odín y Freyr a la puerta de su palacio. No hacía falta valorar quién era el culpable, pues los tres lo tenían muy claro. Por ventura, aquella misma mañana Thor regresó de su viaje y, encontrando semejante panorama, partió de nuevo en un instante a la búsqueda del gigante Loki, dispuesto a partirle todos los huesos del cuerpo. No tardó en encontrarle, pues tal era su enfado que no había agujero en los nueve mundos capaz de esconder a Loki de la furia del dios del trueno. Viendo peligrar su pellejo, Loki buscó la manera de salir vivo de esa y le aseguró a Thor, deshaciéndose mil disculpas, que remediaría el daño causado y compensaría la ofensa cometida contra Siv, contra Thor y contra Odín y Freyr. Repondría los cabellos de la hermosa dama con la melena más frondosa, larga y brillante jamás vista. Y Thor, que al fin y al cabo sabía que su esposa prefería recuperar su cabello a quedarse sin él, liberó a Loki. Tan pronto como se vio libre, Loki partió hacia Svartalfahim, la tierra de los enanos y los elfos oscuros, pues nadie más que ellos podría crear el objeto mágico que pudiera salvarle la vida. Acudió a los hijos de Ivaldi, los enanos artesanos más habilidosos que conocía, para que le crearan a Siv una peluca mágica, la cabellera más brillante y bella jamás vista. Y así la hicieron, una peluca fabricada de largas y finas hebras de oro, la cabellera más brillante y suave que hubiera visto nunca a los nueve mundos. Los enanos aseguraron a Loki que en cuanto la peluca tocara la cabeza de Siv, los cabellos se adherirían a ella y crecerían como su cabello natural. Loki además no escatimó en gasto con tal de salvar su vida, e hizo forjar también para Odín una lanza mágica que nunca nunca fallaba su objetivo. Para Freyr hizo construir un barco, un barco que cuando izaba las velas siempre tenía viento favorable y que se podía plegar y doblar hasta caber en un bolsillo. Llamaron a la lanza Gugnir y al barco Skidblad. Tal era la calidad de los objetos mágicos que portaba Loki en su camino a la superficie, que pasó por delante de la forja de los hermanos Brokk y Sindri y se puso a fanfarronear delante de ellos. Les dijo que por muy buenos artesanos que fueran, por muy buenos que fueran en la forja, se apostaba la cabeza a que no conseguían crear tres objetos mágicos más poderosos y más útiles que los que portaba. Para su sorpresa, Brokk y Sindri aceptaron la oferta y se pusieron al instante a trabajar. Al principio Loki estaba muy seguro de sí mismo, pero conforme fueron avanzando y vio la concentración y la destreza con la que trabajaban los hermanos, empezó a dudar de haber apostado su cabeza y enseguida ideó una forma de amañar la competición. Sin que los hermanos se dieran cuenta, concentrados como estaban, Loki se transformó en un tábano y para entorpecer su trabajo picó a Brokk en el brazo. Pero Brokk, soportando el dolor, no dejó de trabajar ni siquiera un instante y enseguida salió del crisol el primer objeto mágico. Un anillo de oro para Odín, llamado Draugnir, del que cada noche salían ocho anillos del mismo valor. Siguieron los hermanos trabajando y mientras Brokk avivaba el fuego, fue Loki a picarle en la mejilla, dispuesto a entorpecer de nuevo su trabajo. Pero Brokk, aguantando estoico, no dejó su tarea ni un segundo y pronto salió de la fragua, el segundo ítem maravilloso para Frey. Era el jabalí Gulenbursti, una montura tan rápida como el caballo de Odín, que podía correr por tierra, agua y aire, y además con sus cerdas de oro iluminaba hasta el camino más oscuro. Finalmente, Loki decidió picar al enano en el párpado, y por un instante logró que éste retirara la mano del fuego y se frotara con dolor la lesión, interrumpiendo así su trabajo. Pero esto no impidió que saliera de la fragua el tercer objeto maravilloso, el martillo Mioldir. Un martillo capaz de golpear con tanta fuerza que no hubiera piedra más dura y más grande que se le resistiera. Un martillo que, si era lanzado, nunca erraba en su objetivo y regresaba solo a la mano. Y un martillo que se podía hacer tan pequeñito y tan ligero que podía llevarse colgado del cuello bajo la camisa. Sin embargo, por la interrupción de Loki, el Mioldir tenía un pequeño defecto. Y es que el mango era un poco corto. Acompañaron los hermanos Brok y Sindri a Loki al Asgard para que fueran los mismos dioses los que juzgaran cuál de esos seis objetos mágicos era el más poderoso y el más útil. Primero, vieron a Odín la lanza, a Frey el barco y a Thor la cabellera dorada. Y los tres dioses se quedaron maravillados con el excelente trabajo que habían hecho los hijos de Ibari. Luego entregaron Brok y Sindri el anillo a Odín, el jabalí a Frey y el martillo a Thor y esperaron el veredicto. Los dioses, tras mucho pensarlo y mucho debatir, finalmente coincidieron en que el objeto más útil y más maravilloso de los seis era el martillo Mioldir, pues además serviría para combatir a los gigantes de hielo y proteger así al Asgard. Victoriosos, los hermanos Brok y Sindri reclamaron el premio de la apuesta, la cabeza de Loki, pero éste ya había echado a correr. Sin embargo, Thor, que aún le tenía ganas, enseguida le atrapó y le trajo hasta los enanos, que ya esperaban hacha en mano para decapitarle. Esperad, dijo Loki, esperando salvarse de nuevo de las consecuencias de sus actos. Sí, es bien cierto que aposté la cabeza, pero no dije nada de mi cuello, así que no podéis dañar mi cuello para obtener vuestro premio. A regañadientes, los dioses no tuvieron más alternativa que darle a Loki la razón, así que los enanos debieron conformarse con un castigo algo menos severo. Decidieron coserle la boca a Loki con una correa llamada Bartari, para que no pudiera mentir y engañar durante una buena temporada. Debéis saber que los hermanos Brok y Sindri eran muy honrados, y para compensar haberle ofrecido a Thor un objeto defectuoso, por mucho que éste hubiera gustado al dios, se ofrecieron a darle dos objetos mágicos más para compensar su falta. Unos guanteletes de hierro especiales para manipular el Mjörnir y compensar su mango corto, y un cinturón que doblaba la fuerza de su portador. Así consiguió Thor sus tres objetos mágicos más preciados, de los cuales jamás se separa, y así recuperó su esposa Sif su dorada cabellera. Desde entonces, cuando realizamos la cosecha como hemos hecho recientemente, y cortamos los dorados cereales, nos acordamos de esta historia, de la siega de los cabellos de Sif, y por eso relacionamos a la hermosa y fiel diosa con las cosechas. Esto es todo lo que tenía que contaros hoy. Espero que os haya gustado esta historia. ¡Ahora爷! 44 44 45 45 46 46 46 Gracias.